Aquí en Mairito es... Y ahora ya había anunciado Jackie Maira Si Esta en rojo eh Si pero esta en la casa De ese lado pasa otra carretera abajo Todavía es que vamos a la orilleta de ese lado Si, se siente bien feo Vas viendo el agua Aquí es donde se divide Aquí es donde supuestamente ponen la revisión a veces Aquí? Si Aquí es donde se va En el de la ciudad de Italia De la ciudad de Italia La ciudad de Italia Se va a llegar a la ciudad de Italia Sí. Mira aquí están los aires de descanso. Sí, está suave, ¿no? Ajá. Descanto. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa.